Llegó la nostalgia del anochecer Y araño el silencio buscando tu voz ¿Cómo se concibe tanta soledad? Ensanchando el día, achicando el alma ¿Cómo se concibe tanta libertad? Si faltando el aire, para que las alas Llegó la nostalgia del amanecer Y son los recuerdos sorbos de café Llegó la nostalgia de enfrentar al sol Perdida y sedienta de haber sido dos ¿Cómo se concibe tanta ingenuidad? De agrandar la vida sobre la esperanza ¿Cómo se concibe tanto amar y amar? Si ha agitado el cuerpo para que la calma Llegó la nostalgia del amanecer Llegó la nostalgia del anochecer Y busco tus besos por toda mi piel Llegó la nostalgia del viejo reloj Y araño el silencio buscando tu voz ¿Cómo se concibe tanta soledad? Ensanchando el día, achicando el alma ¿Cómo se concibe tanta libertad? Si faltando el aire, para que las alas Llegó la nostalgia Llegó la nostalgia